Bien chicas, vamos a comenzar a trabajar, chicos y chicas, vamos a comenzar el día de hoy con medición de ángulos. Medir ángulos. Primero, para medir ángulos, pueden usar un transportador, ¿verdad? Que está dividido A Ahora lo vamos a hacer, A Ahora está dividido en 180 partes, no, en dos partes ¿Qué es eso? Dos partes de 180 grados cada uno Luego de anotar esto, es lo único que vamos a hacer de ángulo Vamos a trabajar Fáginas 121 122 123 124 y 125 ¿Ya? Donde tenemos que medir ángulos, trabajar con los ángulos, pero para eso, voy a ver si me puedo conseguir tres transportadores, ¿ya? Mientras ponen eso y los vamos a ir viendo paso a paso Ya, vamos a hacer una explicación general de cómo medir estos ángulos Tenemos nuestro transportador, que parte desde el cero hasta el 180 y de otro lado igual desde el cero al 180 Sabemos que la mitad de 180 es 90, por lo tanto, cuando el ángulo llega hasta ahí, es un ángulo recto Tenemos acá Nuestro transportador, igual que está acá, ¿cierto? Y Este transportador nos indica que el ángulo mide 55 grados Ahí está, del cero al cincuenta y cinco Y de hecho acá dice El ángulo mide cincuenta y cinco grados ¿Cómo puedo medir yo los siguientes ángulos? Miren acá Acá, acá tengo algunos Que dice, analiza Entonces, yo voy al ángulo, pongo esta cosita Este circulito, que está en medio Va junto a ir apuntando en el cero Junto en el cero Y el otro apunta en el treinta Por lo tanto, este ángulo, el primero mide aproximadamente treinta grados ¿Sí? Ya, voy a hacer una práctica general Lo mismo acá, yo pongo el transportador en el cero Y este vale noventa grados exacto Lo mismo tienes que hacer para medir Las siguientes ¡Ay! Que lo pongo acá Aquí igual Pongo el transportador, está extendido Así que este ángulo mide ciento ochenta grados Está completo Extendido ¿Se va entendiendo el chiquilines? Perfecto Ahí pueden continuar y después lo revisamos